bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar cómo podemos checar la compatibilidad con el chip tpm ya que recientemente ha salido windows 11 y nos está pidiendo como requerimiento para poder instalar o actualizar nuestro windows 10 este el chip tpm en algunos dispositivos ya viene activado y en algunos lo tenemos que activar desde el bios pero como podemos saber que tenemos este el chip tpm en nuestro en nuestra computadora ya que los requisitos que nos está pidiendo para instalar windows 11 es un procesador de un gigahertz o más con dos o más núcleos en un procesador de 64 bits compatible y una memoria de mínimo de 4 de ram un almacenamiento de 64 gigabytes y un firmware wire de sistema wifi compatible con arranque seguro y lo más importante el chip tpm o módulo de plataforma segura tpm versión 2.0 una tarjeta gráfica compatible con direct x 12 w d d m 2.x y una resolución de pantalla de 9 pulgadas ya que todas las laptops mínimo tienen entre 14 y 16.5 15.6 una resolución de hd con calidad de 720 píxeles y una conexión a internet para windows 11 home bueno aquí no no puedo decirles a qué se refiere ya que este probablemente simplemente windows 11 home va a requerir conexión a internet ya que las diferentes versiones por ejemplo windows 11 profesional tal vez nos requiera entonces probablemente este para poder este configurar la tenemos que tener internet bueno vamos a verificar la compatibilidad de nuestro chip tpm con el comando siguiente tpm punto ms c punto vamos a ir aquí donde dice buscar y vamos a escribir eso lo vamos a pegar si ya lo tenemos por ahí anotado y aquí le vamos a dar donde dice abrir administración del tpm en el equipo local administración del tpm en el equipo local configuración configura el tpm y su compatibilidad con la plataforma windows los equipos con windows que contienen módulo de plataforma segura tpm proporcionan características de seguridad mejoradas en este complemento muestra información acerca del tpm del equipo y permite a los administradores gestionar el dispositivo a lo que nos referimos este chip al parecer es para aumentar la seguridad en nuestro sistema operativo y aquí nos está indicando que el tpm está listo para usarse entonces al parecer ya viene este activado en esta computadora es un hp intel gold con 8 de ram si ustedes tienen una de estas tal vez probablemente ya venga activado y simplemente vamos a tener que esperar que llegue la actualización oficial ya que por el momento solamente está la insider o versiones de prueba beta y es la versión 2.0 la que nos está pidiendo este este microsoft para poder actualizar a windows windows 11 bueno ya que hemos comprobado que nuestra computadora es compatible con el con windows 11 entonces simplemente vamos a tener que esperar ya que se libere la actualización oficial bueno espero les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse gracias gracias